Música En un mundo apartado de ti, mejora la respiración. No te vayas que vendrías, ya seis. Mi luna se hace clínica y me olvidé cómo seguir sin ti yo. También no piensas un poco más en mí, en tu sol por mí brillante y en mis cielos solo para ti. Música Pensar en un mundo apartado de ti, mejora la respiración. No te vayas que mi luna se hace clínica y me olvidé cómo seguir sin ti yo. Te pido, piensa un poco más en mí, en tu sol por mí brillante y en mis cielos solo para ti. No te vayas que mi luna se hace clínica y me olvidé cómo seguir sin ti yo. No te vayas que mi luna se hace clínica y me olvidé cómo seguir sin ti yo.